Dime que todavía tú me amas Te doy mi amor cuando quieras Tú me llamas, yo estaré aquí para ti Dicen que todavía soy un cantel Por el cuello lleno de amantes Tal vez en que yo no sé Amor, ¿qué pasó? Baby, déjame saber ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Baby, déjame saber ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Baby, déjame saber ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Dime que todavía tú me amas Te doy mi amor cuando quieras Tú me llamas, yo estaré aquí para ti Baby, baby Dicen que todavía soy un cantel Por el cuello lleno de amantes Tal vez en que yo no sé Tal vez en que yo no sé Amor, ¿qué pasó? Baby, déjame saber ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Baby, déjame saber ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Dime que todavía tú me amas Te doy mi amor cuando quieras Tú me llamas y estaré aquí para ti Baby, baby Dicen que todavía soy un cantel Para el cuello lleno de amantes Tal vez, baby Yo no sé Amor, ¿qué pasó?